Queridos amigos, ¿cómo va la vida? Espero que bien. Les quiero desear feliz Navidad para todos, que hayan pasado una noche buena, espectacular, acompañado de sus seres queridos, de sus amigos, familiares más cercanos. Y bueno, que esta Navidad nos encuentre a todos con salud, con alegría, con proyectos y con los seres que creemos, que amamos. Un abrazo grande para todos, muchas felicidades, muchas felicidades, lo mejor. Y simplemente desearles eso, acá estoy en el Parque Municipal de Giles disfrutando, leyendo, tomando mate, como a mí me gusta, acá en mi oficina. Lo mejor, muchas felicidades para todos, tratemos de ser buenas personas, de ser mejores cada día. Y bueno, este hogar que habitamos, que es nuestro planeta, nos necesita a todos para que sea más un hogar confortable, sin tanto odio, sin tanto egoísmo. En fin, a tratar de mejorar día a día, pidámosle eso al niño Jesús. Lo mejor, feliz Navidad para todos, los quiero mucho.